Buenos días. ¿Qué tal amigos? Un saludo a todos nuestros amigos de Hermosillo. Bueno, en este mismo tema de Sonora, comentarte que el pasado miércoles estos legisladores pidieron licencia al Congreso de la Unión pues para buscar esta candidatura que podría definirse este día. Y bueno, y en el tema que te quería comentar, fíjate que el fin de semana publicamos una nota en el periódico El Universal sobre el ejército de asesores y colaboradores que tienen los diputados pues a su servicio, tanto en comisiones como en los órganos de dirección de la Cámara. Sin embargo, fíjate que estuvimos revisando todas las actas que tiene el Comité de Administración, que es este órgano que se encarga de los servicios y dineros en la Cámara de Diputados y pues hemos revisado todas las peticiones que hacen legisladores para obtener más recursos al interior de sus comisiones. Sin embargo, también lo que piden son más plazas de asesores y de gente a su servicio. Tal es el caso, por ejemplo, de la presidenta de la Comisión del Comité de Información, Josefina Salinas del PRI quien solicitó que se le asignaran 410 mil pesos más para llevar a cabo un taller de violencia contra la mujer en Ciudad Nezahualcóyotl o el diputado Alberto Curi, presidente de la Comisión de Infraestructura quien solicitó a la administración una plaza de confianza para uno de sus más cercanos colaboradores el diputado perrevista de Oaxaca, Hugo Jarquín presidente de la Comisión Especial de Ciudades Patrimonio solicitó que le autorizaran dos plazas más de asesor A pues para tenerlos ahí cercanos a él también, por ejemplo, el diputado Francisco Grajales pidió que se promoviera una nueva plaza de base para su empleada Esmeralda Heredia pues todo esto pues con cargo al erario y pues tú sabes obviamente que nosotros éramos los que pagaríamos todo esto sin embargo, todas estas peticiones fueron rechazadas porque obviamente el Comité de Administración argumenta que ellos no tienen facultades y además de que ya se tiene un ejército de burócratas al interior de la Cámara y más, y más, y más es decir, cada año aumenta, ¿no? aumenta, aumenta que me llama la atención Exacto, aumenta y sabes que es lo peor que no hay un órgano que lo fiscalice ni que lo regule, ¿no? Y como que a mí les interesa es decir, desde el 2007 recuerdo que saqué en su momento un reportaje de trabajo legislativo bueno, no, aviadores en la Cámara y después el trabajo legislativo es decir, para reforma y me sorprende cómo esto continúa creciendo con esta información contundente que das, estimado en fin Sí, 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 pues sí está complicado Gracias Muy bien Voy con más información Una nota